¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora? En el primer lugar, el caso escocés. En el caso escocés han decidido reorganizar totalmente su currículo educativo en toda la enseñanza obligatoria y lo han organizado en ocho áreas de conocimiento distintas. Las he recogido en inglés por no perder la riqueza de la expresión inicial, pero creo que todos las comprendemos. Son las enseñanzas artísticas, la salud y el bienestar, los idiomas, el lenguaje, las matemáticas, la religión y los conceptos morales, la educación moral, las ciencias, las ciencias sociales y las tecnologías. Pero señalan tres de ellas como fundamentales. Curiosamente, esta enumeración de áreas casi se corresponde con una enumeración de competencias. Y cuando se habla de competencias en Europa, hacen una distinción entre competencias clave y competencias básicas. Son básicas aquellas competencias que son el sustrato de las demás. Todos estamos de acuerdo que hay una competencia que es sustrato de todas las demás. Es el lenguaje. A través del lenguaje nos comunicamos como seres humanos y crecemos. También las matemáticas se suelen considerar segunda competencia básica. Bueno, pues haciendo un cierto paralelismo, en Escocia consideran que la salud y el bienestar es una de las tres áreas básicas. Y es responsabilidad de todo el profesorado desarrollarlas. Y esto a mí me parece especialmente importante. Han desarrollado un concepto de la educación física, de la salud, mucho más amplio. La consideran un elemento esencial del proceso formativo, hasta tal punto de considerarla transversal a todas las asignaturas, a todas las áreas. Pero no solo eso, la consideran transversal a todo el profesorado. La visión escocesa, por tanto, es una visión mucho más holística. Es una visión de salud mental, de salud emocional, de relaciones interpersonales, de alimentación, de educación en consumo responsable. Y el segundo ejemplo que quería poner es el ejemplo danés. Algo huele a nuevo en Dinamarca. En esta ocasión no huele a podrido, sino que huele a nuevo. Los daneses han decidido partir de la evidencia, de los estudios que ya existen. Nos lo explicó el primer día con una claridad meridiana el profesor Maestu, Fernando Maestu. La actividad física produce efectos positivos en el cerebro, pero efectos tan positivos y tan diferenciados de otras actividades que se convierte en una actividad esencial. Entonces, los daneses, cuando han llegado a esta conclusión, han dicho, bueno, pues tenemos que actuar en consecuencia. Si esto es así, nuestro sistema educativo tiene que ser reformado para que responda a estos principios. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues han hecho una verdadera revolución en el desarrollo y en el diseño de su currículo. De momento se han propuesto como objetivo que todos los días deben realizarse 45 minutos de ejercicio de actividad física, pero dentro del propio centro educativo. Dejémonos de tonterías. Dentro del propio centro educativo. Y luego, además, el alumno aprenderá, obviamente, a que esto tiene que continuar en su vida diaria. Claro, además han dicho, es que la actividad física debe estar integrada dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. No solo dentro de una asignatura, que es la asignatura de deportes o de educación física, o como se llame en cualquier país, sino que tiene que estar integrada en la actividad de todo el profesorado del centro y en toda la actividad educativa, porque sus efectos beneficiosos se han probado. Dejémonos de ocurrencia y hagamos caso a la evidencia. Y como hay que hacer caso a la evidencia, pues apliquémoslo. Y entonces, todos los profesores son responsables de la actividad física. Y cuando digo todos los profesores, digo todos. Han planteado que en los centros educativos se deben hacer cuatro tipos de actividades. La primera actividad son los descansos activos. Bueno, esto es obvio. Vamos a hacer descansos activos en los que, bueno, se oxigena el cerebro. Es algo obvio. Pero también vamos a hacer ejercicio y entrenamiento físico. Esto es lo que se hace habitualmente en la clase de educación física. Pero no solo eso. Vamos a realizar actividad física durante la actividad educativa. Y esto significa que el profesor de matemáticas, el profesor de geografía o el profesor de música va a hacer durante su actividad educativa ejercicio físico con sus alumnos. Ejercicio de baja intensidad. Esto a veces es simplemente hacer actividad más manipulativa y menos de recepción y pasiva. Y ejercicio físico, cuidado, y aquí viene el verdadero reto, de alta intensidad. Hay que integrar actividad física de alta intensidad en la actividad educativa. Y el profesor, vuelvo a repetir, de matemáticas, porque suele ser el que se pone como paradigmático, ¿no? Les estarán sonando los oídos a todos ahora. Bueno, el profesor de economía, me pongo yo también como ejemplo, que lo he sido. El profesor de economía tendrá que buscar la manera o la forma de conseguir enseñar economía a través también de actividad física. Cuidado, no acompañada de actividad física, sino también a través de actividad física. Y esto es un verdadero reto. Naturalmente, que ese reto va acompañado de formación. Esto ha sido diseñado por universidades, las universidades danesas, y está acompañada de formación y de material específico para el profesorado. Porque lo que no se puede hacer al profesorado, y aquí todos ustedes, la mayor parte de ustedes son profesores, yo soy consciente, y lo he dicho siempre, que los profesores se apuntan a un bombardeo. Si el bombardeo tiene efectos educativos, se apuntan, pero necesitan soporte. Y el soporte son dos cosas, formación y materiales. Y esto también se está proporcionando en Dinamarca. Y finalmente, además, los daneses se han propuesto que esto se va a evaluar en el noveno grado. Es decir, que va a haber, además de las evaluaciones diagnósticas que hay en otras materias, las de siempre, va a haber una evaluación diagnóstica en la educación física. Y se va a evaluar también en el noveno grado a los alumnos su grado de condición física. Bueno, ¿esto qué significa? Pues que parece mentira que estemos en pleno siglo XXI y aún no hayamos aprendido de aquello que dijo Juvenal hace 19 siglos ya, en el siglo II. Orándus est ut sig men sana in corpore sano. Es decir, oremos para que se nos proporcione una mente sana en un cuerpo sano. Esa es la cita completa. Oremos para que se nos proporcione una mente sana en un cuerpo sano. No oremos para que se nos proporcione una mente sana en un cuerpo sano. Pongamos las bases desde la educación para tener una mente sana en un cuerpo sano. Nos tenemos que proponer hablar de una octava competencia si es que Europa ha hablado de siete. Y cuando habla de nueve será la décima. Y si habla solo de dos, una de ellas tendrá que ser la competencia motriz o como la denominemos.